A punto de cerrar el primer semestre del año, la Secretaría de Turismo Municipal informó que el número de visitantes incrementó en más de un 5% en Coatzacoalcos, lo que se ve reflejado en un 70% de ocupación en los hoteles de la ciudad. El secretario de Turismo Municipal, Jaime Ruiz, informó que en promedio cerca de 25 mil turistas llegaron a Coatzacoalcos de manera mensual. Sin duda ya vamos en la semana 26 del año y vamos muy contentos por los números que tenemos y llevamos una ocupación aproximadamente de 140 mil habitaciones de lo que va del año y estaremos cerrando el fin de año con buenos resultados así como se hicieron el año pasado. El turismo de negocios es el que domina en el puerto, principalmente en la zona industrial y comercio exterior, por lo que el Aeropuerto Internacional de Minatitlán también es beneficiado con el incremento en el número de pasajeros, registrando hasta el mes de mayo 101 mil 832 pasajeros. El número de visitantes y viajeros que ocupan las aerolíneas con el destino que tenemos al Distrito Federal para la conectividad al resto de ciudades ha tenido un incremento importante y llevamos alrededor de 100 mil personas más, digo perdón, 100 mil personas transportadas en los primeros 5 meses del año. Al cierre de la entrevista el secretario de turismo municipal expresó que durante la temporada vacacional de verano se espera otro repunte en ocupación hotelera, pues de igual manera arribarán más visitantes los fines de semana. En la cámara Rodolfo de la Cruz, Fluvio César Martínez, más noticias.